Todos son gran maestros, bueno, excepto en mi... Nah, si no vale, mano. Los pies, mi hermano. Ay, este pana, este pana, muchachos. Creo que no me ha visto, ¿eh? Creo que no me ha visto. Tiro un pana acá. Qué buena esa pareja ahí, mano. Qué ondas, gente. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, mis panas. Espero se encuentren muy bien, muchachos y muchachas. De todo corazón, eso es lo que más espero, mis panitas. Y bueno, mis panas, aquí les traigo la partidita 71 estrellas de Gran Maestro. Muchachos, ya saben que el pana Krivas se va a estar activando con esta partida, muchachos. La partida que verán a continuación está potente. Está ahí, está muy buena, mis panas. Así que espero la disfruten. Y ya saben, mis hermanos, si quieren más videos así, lo único que tienen que hacer es reventar ese botón de like. Suscribirte al canal si aún no lo está, mi hermano. Y eso, mi hermanito, solo eso. Activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas épicas partidas, mi pana. Así que sin nada más que decirles, espero disfruten del video, muchachos. Su buen amigo Krivas se despide, mis panas. Bye. Bien, tocó Kalahari, mis panas. Vamos a equiparnos ya la G18 de una buena vez. A ver contra quién emparejamos. Todos son gran maestros. Bueno, excepto en mi escuadra, solo hay un heroico, mis panas. Bueno, vamos a hacer desmadre, mis panitas. Vamos a ver qué sale. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Aquí los madrasos ya empezaron, mis panas. Ojito que esos tipos traen granadas, sí. Ojito a eso, tenemos uno acá adentro, más caerle. A la bestia, qué fue lo que me hizo daño a ese tipo. O una granada. No tengo ni la menor idea. Bueno, le dieron pisón, mis panas. Ojito, ojito aquí. Ay, trae el bicho, mano. Ay. Nah, si no vale, mano. No me parece que este chico sea muy listo. Y este tipo aquí haciendo unos emotes. ¿Qué le pasa ahí a ese enfermito, mis panas? Bueno, quedan tres para tres, muchachos. Vamos a ver qué hacen estos panitas por aquí. Bien, se bajaron panas. Quedan tres para dos, muchachos. Quedan tres para dos estos panas. Ojito, dos para dos. Bueno, la cosa ya está pareja. Bueno, estaba pareja. Ahora está dispareja la vuelta. Bien, quedan dos para uno, mis panas. Vamos a ver este panita Ricky menos mil. Vamos a ver qué hace este capo. Qué pedo con ese tipo. Qué pedo con ese tipo. Yo creo que quiso saltar al otro lado, pero no pudo. Vamos a ver si lo conecta. Buenísimo el tiro, mano. Qué buen tiro ahí. Bien. Quedan uno para uno. El otro tipo está hasta abajo, ¿no? El otro tipo está hasta abajo. Así que, a la bestia. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Y ese pana, ¿qué hora subió ahí? Bien. Uno para uno, muchachos. Uno para uno. Veamos qué hace el panita Ricky menos mil aquí. Ojito, ¿eh? Ojito que agarró las de 18. Ojito que se van a armar los buenos madrazos. Uy, no, ese pana, ¿qué hizo? Y ese pana, ¿qué hizo, muchachos? Ese pana no puede pasar al otro lado, mano. ¿Pero qué coño está haciendo? Es novato, es un novato ese tipo. Es un novato. Ese pana ya está más que muerto, mano. A ver, pues, pues, agarrarle los pies, mi hermano. Otra vez se cayó, mano. No, ese tipo, ¿qué le pasa, mano? A ver, mi pana, esta ronda se tiene que ganar. Ese tipo se cayó dos veces. A menos que traiga un chingo de botiquines, mano. Imposible que quede vivo. A ver, el pana acá, nuevamente el M500. Ojito, ojito que va a jugar con zona, creo yo. O qué pedo, es que se quiere armar este panita. Ojito, ojito, mis panas. Qué pedo, no muere. Nunca murió, mano. Uy, no, quedó un tiro, mano. Efe. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Allá al fondo, mis panas. Si no me equivoco, sí, efectivamente. Allá al fondo hay un tipo de celeste. Hay que vigilar esta zona por acá, muchachos. No estoy seguro, pero me pareció que ahí en esa carpa, en esa casa, avanzó alguien. Bueno, pero ese pana parece que no encontró nadie por ahí. Perfecto. Ojito que bajaron al panita heroico, eh. Se bajaron al panita heroico, muchachos. Vámonos por acá, muchachos, sigilosamente. Ojito que escucho pasos aquí, eh. Yo creo que aquí hay dos panas. Ojito. A ver, arriba no se ve nadie. Ay, este pana. Este pana, muchachos. Bien, pisón a este. Paré, paré. Este pana anda a la habilidad de Blue, mis panas. Ojito que viene la esposa. Ojito. Uy, no, no, no avanzó, no avanzó. A ver. Bien, rematamos el tipo. A ver, curámonos. Viene, viene para acá, viene para acá. Ala. No, me la hizo. Ay, me la hizo, mano. Me la hizo. Porque no puedo hacer nada bien. Mala mía, panas. Mala mía ahí. Pero bueno, un pana de esos, un tipo de esos. Bueno, al que bajamos, muchachos, trae la habilidad de Blue. La habilidad con la cual sabe dónde estás. Por lo tanto, tenemos que andar agachados. Oje, para que no nos detecte ese radar, mis panas. Ojito que acá este panita ya se gastó el bicho. La habilidad del CR7. Yo que ese pana ya rato hubiera atacado a ese tipo que está ahí. Ya rato, mano. Pero bueno. Veinte minutos después. Este pana tenía que caerle con todos los poderes de ese tipo, mano. Acá ya está perdido. Algo me decía que le iba a poner una pared de pana, pero bueno. Este ya está perdido, muchachos. Ojito. E, y con el bicho, mano. F. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. A ver, mis panas. Tenemos que ganar esta ronda porque si no, ya estamos jodidos. Estamos jodidos, mano. Si no, ganamos esta ronda. Pues sí, güey. No mames. A ver. Un pana de esos anda la habilidad de Blue, eh. Por lo tanto, hay que estar agachado. Al parecer allá no hay nadie. Bien, se bajaron a uno. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, mis panas. Sin miedo, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Bien, ahí no hay nadie. Vamos a seguir avanzando. Sigamos avanzando. Ojito, aquí no se ve nadie. Perfecto. Agachémonos. Uy, acá escucho uno. Escucho uno acá a la derecha. Uy, ahí anda, mis panas. Creo que no me ha visto, eh. Creo que no me ha... Uy, a la bestia. No, no me vio, no me vio. Bien, le quebramos toda la espalda. Lo dejamos parapléjico, mis panas. ¡Ajá, se mamó! A ver, no recuerdo muy bien si es que así se dice. Pero bien, le damos pizón, muchachos. A ver, los últimos dos quedan ahí arriba, ¿ok? Bien, vamos a avanzar por acá, mis panas. Esta ronda es nuestra, mis panas. Ojito, solo queda uno, mano. Solo queda uno, cuatro pa' uno. A ver, vamos a buscar ese tipo. Vamos a buscar ese último que queda, muchachos. Al parecer está por allá. Ojito. Perfecto, mano. Buenísima, buenísima. Vamos a remontar esta vuelta, muchachos. ¡Yupi! Vamos a caerle con todos los poderes, mis panas. Ojito, que viene un pana por acá, ¿eh? A ver, pendiente. Uy, una granada, una granada. ¡Corre, perra, corre! Ya está todo take crisis por aquí, mis panas. Así que vamos a vigilar esta zona, ¿eh? A ver, ojito. Me parece que escucho a alguien acá abajo, mis panas. Me parece que alguien está ahí abajo. Ojito, pana Ricky. Efectivamente, ahí hay uno, mis hermanos. A ver, esta granada ahí es clave, ¿eh? Es clave esta granada. Perfecta. Ahora vamos a rematar a ese tipo ya de una buena vez. Excelente, mi criba, es excelente. Pensar correcto es lo que hago. Buen ahí, muchachos, buen ahí. Tres para tres, tres para tres. Ya emparejamos la vuelta de esta. Perfecta esa granada ahí, mano. Vamos a bajar. Vamos a ver si esos tipos traen alguna granada o pared de glue, muchachos. Uy, esto me viene de belleza. Bueno, estas balitas también, mis panas. Vamos a acostarnos. No nos vayan a disparar por ahí, todo despejado. Bien, avancemos, mis panas. Avancemos. Y a romper, mano. A romper. Uy, no podemos estar los tres acá juntos, mano. No podemos estar acá los tres juntos. Hay que vigilar la zona, mis panas. No hay que quedarse los tres juntos. No hay que quedarse todos juntos. En una sola posición. Ojito que escucho uno acá abajo, eh. Es lo que les digo. Es lo que yo les digo. Acá escucho uno. Excelente, mano. Le rompimos toda la espalda a este tipo. Este fue otro, ¿no? Pero bien, le dimos pisón. Lo importante es bajarse al tipo, mis panas. Pegar rojo. Eso, eso a mí me da totalmente igual. Si pego rojo, no. A ver, perfecto. El último queda aquí, eh. El último está ahí abajo. Andrá granada ese pano, no. A ver, esos panitas le van a caer. No, ya. Eh, compa, ya está muerto. Ese pana ya está muerto. Perfecto, muchachos. Bien ahí, bien ahí. Dos a dos, mis panas. Vamos con todo, muchachos. Ya agarramos confianza, mis panas. Así que vamos a caerle con todos los poderes a estos tipos. Bien, ahí un pana se bajó a uno. Ojito, no voy a ver nada aquí enfrente. Perfecto, se bajó. Se bajó al mismo. Uy, se bajó a dos. No, mano. Vamos a llegar con todo, muchachos. Activamos al oxito, mis panas. Uy, ojito. Se tiró un pan acá. Ahí está, ahí está. No me la contés. No me la... Esa es, mi criba. Esa es. Si ven lo importante de los audífonos, mis panas. Uy. Hay más pizón en ese pan ahí. Buenísima, mano. Buenísima. Un gran cambio. Allá no se ve que haya avanzado nadie. Perfecto. Pero siempre vamos a revisar, muchachos. Por si las moscas... Bien, todo se ve despejado. Perfecto. Vamos a cambiarnos de posición, mis panitas. Pendientes que ando un tipo por acá arriba, mis panas. Ando un tipo por aquí arriba. Posiblemente pueda ser que esté acá. A ver, ojito. Bueno, yo pensé que estaba afuera, pero no. Está adentro, mis panas. Vamos a ver qué podemos hacer. A ese tipo ya lo reventaron, mis panas. Bueno, perfecto. Ojito. Acá va uno al fondo, mis panitas. Ojito con ese pan. Trae Franco, trae Franco. Agarrémosle de espalda. Perfecto. Uy, lo quebramos todo, mano. Lo quebramos todo, muchachos. Pobre cosita fea. Este pan no nos esperaba por ahí. Vamos a agarrarle el AWM para ver si conectamos un buen tiro, mis hermanos. A ver, el otro tipo lo escucho por aquí. El otro tipo lo escucho por acá. Bueno, está hasta arriba. Está hasta arriba. Vamos a caerle con todos los poderes. Vamos a ver si podemos conectarle un buen tiro con el AWM. Uy, acá está, acá está. Qué buena zaparea ahí, mano. Ojito. Ojito. Uy, no lo alcancé. A la bestia. Eso fue caer con estilo. Uy, qué salvaje cayó ese tipo ahí, mis panas. Cayó todo. Uy, no. Se vio muy potente, mano. Bueno, nos terminamos llevando el bui a mis panas. La partidita la ganamos. Qué elegante nos vemos, eh. Nos vemos muy elegantes. A ver, no fuimos el MVP de esta partida, pero no importa, mano. No siempre se va a hacer el MVP, muchachos. Y bueno, Grandmaster 71 estrellas, mis panitas. Grandmaster 71 estrellas. Estuvo ahí la partidita media reñida, pero bueno. Estuvo decente, estuvo decente. A ver, nos hicimos... ¿Cuántos nos hicimos? Nos hicimos 6 kills. Y hicimos más de 3.000 de daño, mis panas. Así que nos paramos duro. Así que, si quieren más videos así, reviviente ese botón de like, hermano. Suscríbete al canal si aún no estás. Y nos espiamos en un próximo video, mi hermano. Tu buen amigo Kriva se despide, mi panita. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!